Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traemos un nuevo juego llamado Dream Machine. Bueno amigos decidí subir este juego porque el género me gusta mucho, me recuerda a Monument Valley. Les dejaré el link de Mediafire en la descripción. Ya ya no lo descargaré porque ya lo tengo. Una vez descargada el app la abriremos, le daremos instalar y esperaremos a que termine de instalarse. Si es el h Música Una vez terminado simplemente abriremos el juego y ya estará instalado, para que vean que ya está abriré el juego y les dejaré un pequeño gameplay del primer capítulo del juego. Música 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 decir gracias.